Y señores, por foto dicen que Paola Jara parece embarazada, ¿será que viene bebé a bordo? Los comentarios son de usuarios de Instagram que vieron un carrusel de fotos que recientemente del concierto en el que cantaron la cantante junto a Jesse Uribe. En uno de los mensajes incluso el seguidor asegura que la fotografía que más evidencia el supuesto embarazo del artista es la que aparece en la quinta publicación. Otros fans han expresado que, de ser cierto, el estado de gestación del intérprete de mala mujer sería divino un bebé con los ojos de Jesse. A continuación, las fotos que despertaron el rumor de que Paola estaría embarazada, por lo menos según el ojo de los usuarios de Instagram. Luego aparecen algunos de los comentarios que han escrito sus seguidores al respecto y también destacando su relación con el intérprete de Dulce Pecado y su concierto. Señores, ¿ustedes qué opinan? Si les parece embarazada, pues yo la veo muy normalita, tiene una pinta súper ajustada, pero pues no se le nota ningún bulto ni nada. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios. Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en YouTube, Instagram y Facebook como MarTV y recuerden dejar su nombre para dejarles un saludito en el próximo video. Besos, besos.